Se cumplen tres días de bloqueos en la vía nacional y el corregimiento de Puente Sogamoso por parte de la comunidad que exige el cumplimiento de acuerdos pactados relacionados con el arreglo de la vía. Hasta el momento, según lo manifestado por líderes de esta protesta, no han podido llegar a un acuerdo para levantar los bloqueos. No hemos tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno Nacional. Ayer el hospital declaró alerta anaraña, se habla de un posible desabastecimiento y la idea de nosotros es buscar una solución, no crear más conflictos ni problemas. Según manifiesta la comunidad, a pesar de las reuniones que han tenido con el Gobierno departamental y la ANI, no se les han brindado propuestas para llegar a una solución. Nosotros fizemos una reunión virtual donde claramente no vemos ningún tipo de propuesta, ningún tipo de solución. Ellos se han reunido allá entre ellos y pues hasta el momento no hay nada concreto, no hay solución, no nos han dicho vamos a sentarnos, vamos a hablar, sin embargo, hoy en la mañana pues hay una audiencia pública en la ciudad de Bucaramanga con el minúsculo de transporte, pues ahí van a estar creo que los alcaldes de Barranca de México, Puerto Wilkes y la gobernación. Esperamos que de ahí surjan propuestas positivas. Uno de los líderes de esta protesta reiteró los motivos por los cuales han decidido tomar las vías de hecho. Bueno, nosotros, la protesta es por nuestros derechos a la movilidad, el derecho a la igualdad, porque una vía que hemos utilizado por más de 60 años, hoy prácticamente la quieren quitar, porque el hecho de que no le hagan inversión y nosotros tengamos que sufrir las consecuencias de los atracos, de los robos, de los atentados, de los muertos al desplazar personas enfermas que con esa trocha que son solo 7.9 kilómetros, es un pateo de la muerte porque nosotros en Puerto Wilkes tenemos un hospital que ni siquiera es un puesto de salud y pues todos dependemos de Barranca de Hermeja. Asimismo recordó los acuerdos que se habían pactado en el mes de septiembre del año anterior. Una solución inmediata era la intervención de la vía, era el realce, la emulsionada. La gobernación de Santander dice que ha cumplido porque mandó unas máquinas viejas, hicieron un realce, pero el tema de emulsionada no se hizo o no se ha hecho porque supuestamente no hay un permiso por parte de la ANI porque esa vía está dentro de la franja de protección de la zona férrea. Entonces ellos dicen que han cumplido, pero eso es una mentira, o sea, de pronto cumplieron gastándose en la plata del presupuesto que había para eso, pero como tal podemos ir a mirar que la vía está nuevamente en precarias condiciones porque esa vía lo que hacen es echarle tres boiquetas de tierra, replantear y con dos aguaceros, como yo les digo a ellos, ya otra vez tenemos los mismos tráteres, la misma trocha. Ahí sí me da pena decirle a la gobernación de Santander que les quedó grande, que les queda grande, yo ya se lo dije en una audiencia pública en Barranca que deberían renunciar y dejar y poner personas ahí que tengan la capacidad de ejecutar, de cumplirle a la comunidad, no jugar con los intereses, con las ilusiones y con las necesidades de un pueblo. Esta comunidad continúa a la espera de que los entes competentes finalmente cumplan con lo pactado, por el momento los bloqueos continúan.